Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Web API utilizando el lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Sibenauta, entonces habiendo creado acá nuestra segunda Web API con acceso a datos donde tenemos el empleados context y tenemos la parte de las migraciones pasamos a crear una nueva capa donde va a tener el patrón de repositorios aquí van a estar las interfaces que van a ser colocadas dentro de la solución que bueno, generalmente la idea sería, aquí le coloqué empleados con N Sibenauta disculpanme aquí está, aquí es empleados con M y bueno, te comentaba que por lo general esto es algo que se utiliza como una solución independiente, como una biblioteca aparte con componentes reutilizables pero que por no tener otro uso inmediato lo vamos a integrar acá como una capa pero recuérdate que en vez de un proyecto como tal debería ser una solución ¿si? donde van a estar las interfaces de uso común una librería aparte de componentes genéricos ¿si? entonces vámonos aquí a la parte de la solución y le vamos a decir agregar y le indicamos nuevo proyecto antes de esto Sibenauta me gustaría crear acá en la solución una carpeta para que el proyecto esté separado ¿si? entonces aquí colocamos una nueva carpeta que vamos a llamar compartido así compartido puede ser genérico puede ser general como a ti te parezca dentro de compartido es donde vamos a crear el proyecto nuevo proyecto y va a ser también de biblioteca de clases entonces vamos a seguir lo que hemos hecho en videos previos y le vamos a seguir utilizando este patrón solo que aquí va a cambiar un poco veamos como cambia aquí aquí no podemos dejarle segunda app web API tenemos que ir solamente nombre de la empresa nombre de tu empresa y luego la carpeta donde él está que sería compartido para que sea general ¿si? entonces luego vendría que es lo que estoy compartiendo que es lo que estoy creando que son los repositorios ¿ves? y luego por último serían las interfaces 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 ok entonces repasando videotutoriales punto compartido punto repositorios punto interfaces le damos aceptar y él nos va a crear aquí a clase 1 eliminamos esta clase 1 perfecto ahora ve lo que vamos a hacer nos vamos aquí al proyecto y le vamos a agregar un nuevo ítem nuevo elemento en esta oportunidad el elemento va a ser una interfaz no va a ser una clase ¿si? y entonces va a llevar este patrón y de interfaz y la voy a llamar mi repositorio le doy agregar ok entonces aquí en el nombre de la interfaz le voy a colocar mayor que menor que ok y aquí le paso ve dos parámetros le voy a pasar t dominio t dominio va a ser el primer parámetro y el segundo va a ser t clave así t clave perfecto entonces a continuación me voy a crear aquí en el cuerpo de la interfaz bueno antes de esto tengo que indicarle que mi clase como tal va a ser mira ve aquí voy a hacer una llamada a link q tengo que decirle where ok t dominio dos puntos class aquí lo tengo ahora si puedo pasar a la parte de la codificación acá entonces coloco list mayor que menor que ok y aquí vamos a hacer lo siguiente le decimos el tipo este dominio aquí lo tengo verdad pero aquí voy a decirle mostrar mostrar y en el mostrar voy a utilizar la palabra reservada expression ok expression pero este expression está en la librería link entonces tengo que hacer la llamada aquí al using system link expressions perfecto entonces aquí se coloco una expresión lambda que sería func en este caso mayor que menor que como te dice allí y aquí le paso b te dominio coma y devuelve un booleano bool tipo de dato bool entonces aquí concluyo con un where igual a null entonces con esta expresión me he creado mi lista mostrar ahora a continuación vendría un mostrar por id es mucho más sencillo porque viene ya heredando directamente de te dominio no de la lista entonces coloco te dominio y le digo mostrar por id y le paso como parámetros te clave y id ahora ve dentro de la misma interfaz dentro del cuerpo de la interfaz entonces le tengo que pasar el insertar el modificar y el eliminar así aquí no va coma si disculpame aquí te clave id así o sea el id es tipo te clave es lo que pase aquí arriba tipo de datos que pase arriba dos tipos de datos te dominio que es una clase y te clave veamos entonces aquí como se podría hacer con la parte del insertar el insertar es más sencillo void simplemente void sin public ni nada void y le digo insertar en el insertar le digo dentro de paréntesis que es de tipo te dominio y dominio punto y coma lo mismo voy a hacer para modificar y para eliminar entonces este le digo aquí modificar y le digo eliminar pero me va a faltar uno de eliminar por id entonces me copio el de arriba el que dice mostrar por id lo pego aquí abajo y le digo eliminar por id ok entonces tipo te clave id que viene a continuación si ven a continuación en el video número 12 vamos a realizar otra capa más dentro de esta misma zona de compartido es decir otro proyecto más pero que tiene que ver con el entity framework pero date cuenta que esta zona que hemos creado aquí de la interfase es genérica aquí no estamos diciendo cuál es la tabla cuál es la base de datos que se está utilizando es genérica por eso es que en un principio te dije que esto se podría utilizar como una biblioteca aparte como una solución aparte nos vemos en el video número 12 para continuar con nuestro curso un abrazo y hasta entonces entonces vamos a ver